¿Qué es la experiencia de la Corte? No se discuten, simplemente se acatan. Y yo creo que en este caso también debemos de esperar a que sea la justicia la que diga la última palabra para tener que aceptarla, sin olvidar que la justicia no es lo mismo que la legalidad. Ahora, se habla de un segundo caso de Pandora y que podrían estar involucrados exdiputados al Congreso Nacional que recibieron fondos igual de ONGs y fondos departamentales. Incluso se habla de gente de la democracia cristiana. ¿Usted se siente libre de todo pecado? Absolutamente. El problema no es que yo me sienta libre. El problema es que en Honduras todos nos sentimos culpables porque hemos construido una cultura de la sospecha. Si a alguien se le ocurre decir que le dieron dinero a los periodistas, todos ustedes van a aparecer como culpables también. Yo creo que eso es injusto. Y yo, por supuesto, he creído siempre que la vida es una sola. La vida pública y la vida privada. Y siempre me he sometido al veredicto de mis amigos de la población. ¿Y el municipio, como candidato a diputado y igual puesto, usted no tuvo necesidad de que alguien le financiara a través de ONG, por ejemplo, su campaña política? En absoluto. Y yo soy fundador de ONG y soy fundador de la Federación de Cooperativas de Agurcredito. Han dado metido en el área social desde el año 60. Pero el ser honrado no lo enseña la sociedad, ni la escuela, ni la iglesia. Lo enseña la familia. Y el problema que tenemos en Honduras ahora es que las familias están destruidas. Entonces nos quejamos de cómo nos están llegando los jóvenes. El problema es ponerle atención a la familia porque ahí es donde uno se hace honrado. ¿Qué está pasando con el sistema nuestro, doctor, que se ha perdido la presunción de inocencia y se les niega el debido proceso a los imputados? Bueno, yo creo que en general lo que ha sucedido es que abandonamos los valores. La sociedad se ha vuelto mucho más materialista, vivimos en un tiempo materialista y se ha vuelto en consecuencia muy individualista. Y cada quien anda queriendo resolver sus problemas y no le importa lo que les sucede a los demás. ¿Han abusado a los políticos? No, no solo a los políticos. Toda la sociedad, sí. Cuando uno revisa la corrupción está, por supuesto, en el sector público. Pero está también en el sector privado y en todas partes porque es un problema que tenemos que involucrarnos todos y asegurarnos que le enseñamos a la nueva generación. ¿Debe de tomarse como un punto de partida para que reflexione toda la sociedad? Yo creo que sí. Esto es muy importante y la labor de ustedes en eso es mucho más importante porque ustedes también son educadores. Son ustedes los que guían a la población con la información que dan. Entonces hay que enseñarle a la gente a ser veraz, a ser leal, a ser solidario. Son cosas que deberían estar en el cuerpo y en la mente de cada hondureño. Son cosas que deberían estar en el cuerpo y en la mente de cada hondureño.